por favor, cinco minutitos voy a empezar mi hermano y yo sube se trabó el feo no, ahí vamos y mamá yo también se echa un pedo ok y 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 ¡Gracias! Siendo exactamente las 11 horas con un minuto, declaro oficialmente inaugurado los Juegos Deportivos Nacionales del 2019 del Instituto Mexicano del Seguridad Social. ¡Bienvenidos todos! ¡Gracias! 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 Ah, mi amor, ya voy a empezar y que es un escándalo. Gracias por ver el video. En este momento vamos a presentarles a nuestra ponente de la cuarta ponencia del Foro de Sport Teams, a la maestra Xochitl Isela Orona Leal, quien nos va a presentar el tema de hoy, que es formando campeones con inteligencia emocional. Les agradecemos mucho nuevamente que estén aquí. Les recordamos, antes de empezar la transmisión, que pueden poner sus preguntas en el Facebook Live para que al final puedan ser respondidas directamente por la maestra. Y si en algún momento no se puede pasar su pregunta en vivo, la maestra le responderá después de esta transmisión. ¿Les cedemos el tiempo, maestra? Gracias, gracias. Pues, mientras se pone en la pantalla, sean todos ustedes bienvenidos a este foro de Deporte Teams, que muy atinadamente lo está trayendo para todos ustedes. Entonces, el maestro Oscar Soto, que es el titular de la División de Cultura Física y Deportes, la licenciada Nancy. Un saludo a todos los que se han estado conectando, a todos los que nos han estado preguntando, a todos los centros de seguridad de Zacatecas, de Morelos, de Tijuana, de Sinaloa, de Veracruz. A todos, un gran saludo y vamos a empezar con este tema que realmente lo traje mucho tiempo en mi cabecita rondando y es un tema realmente importante que a veces no le damos mucha importancia. Vaya la redundancia. Entonces, vamos a iniciar con esto que se llama Formando Campeones con Inteligencia Emocional. El siguiente. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las emociones, de las emociones de nuestros hijos, de las emociones de nuestros alumnos y puede ser de nuestras mismas emociones. Lo vamos a ver como una inversión a largo tiempo, como si estuviéramos ahorita ahorrando y con el paso del tiempo es cuando nosotros vamos a recibir ese pago de esta inversión. De lo que se trata es de darle una buena base a nuestros hijos, a nuestros alumnos y tal vez a nosotros mismos para que podamos desarrollarlo de la mejor manera en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, realmente es un tema muy emotivo y es un tema que me llena mucho de satisfacción poderlo presentar aquí ante todos ustedes. Y vamos a empezar con una dinámica que se llama el semáforo de la semáforo de la semáforo de la semáfora. Y me van a poner naranja si es como un presentimiento, como que algo a ustedes no les late, como si algo no funcionara bien. Y me van a poner verde si ustedes se sienten perfectamente bien y eso los hace sentir pleno. Vuelvo a repetir, me van a poner rojo si la situación es tensa. Me van a poner negro si se sienten desesperados. Me van a poner naranja si es una intuición de que algo malo pasa, un presentimiento, algo me dice que no funciona bien. Y me van a poner verde si eso está, se siente súper bien, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. El siguiente. Resulta que ustedes están todos en un supermercado y llega tu hijo o tu hija y te dice, mamá, quiero que me compres este videojuego. Y tú, no, hijo, es que no tengo dinero. Ándale, mamá, cómpramelo, por favor, cómpramelo. No, hijo, no tengo dinero. Ándale, mamá, por favor, yo lo quiero, es mi favorito, es el que anda de moda, todo el mundo lo tiene, yo lo tengo que tener. Que no, hijo, por favor. Pero, mamá. Y el niño empieza a gritar, te empieza a aventar las cosas, cada vez es más fuerte, se tira al piso, se quiere golpear, avienta al que está a un lado, avienta al otro. Dime cómo te sientes en ese momento. ¿Qué sientes? Acuérdense que iban a poner colores. Yo voy a ver qué color ponen. Sí, se pueden sentir que algo no funciona. Sí, nos podemos sentir que está bien eso, que hagan. No, sí, nos podemos sentir que están tensos, ¿ok? Sí, también ponen, no creo que los haga sentir bien, que les hagan esas rabietas en el supermercado. Creo que están entendiendo los colores un poquito mal. Creo que la situación puede ser desesperante, exactamente, puede ser tensa, ¿sí? No podemos evitar el sentir en algunas situaciones. Y aquí entra mucho lo fisiológico. Puede que me duele la cabeza del coraje que hice, puede que me duele el estómago de lo que me está haciendo pasar. Este, este, es mi hijo en ese momento. Pero, pues, las emociones muchas veces nos van a hacer que nos vayamos a sentir bien o que nos sintamos mal. Pero no está mal que me sienta mal y no está tan mal que me sienta bien. Son emociones. Debemos de aprender a lidiar con ellas. Entonces, estas siempre van a repercutir directamente en nuestra salud. Entonces, por eso es de importancia de conocerla. La siguiente. Vamos a la siguiente. Y en esta, resulta que tu hija o tu hijo te pide permiso para ir a la tarde a comer con sus amigos. Entonces, te dice, ay, mamá, fíjate que me invitaron a comer a mis amigos. Y, pues, van a estar Terecita, Juan, Pedro. Y, pues, tengo mucho que no los veo. Nos las vamos a pasar bien, Ámbale, por favor. Me he portado bien. He hecho mis trabajos. ¿Me dejas ir? Y uno como que, pues, bueno. Puedes ir, pero te quiero aquí 15 para las 8. Y, pues, acuérdate que mañana tienes el examen y tienes que llegar temprano, pues, para que le des otra repasada. Ay, mamá, muchas gracias. Y te va. Y 15 para las 8, resulta que te entra un WhatsApp y te dice, mamá, me voy a quedar otro ratito. Porque llegó, este, Lluvia y José y me voy a quedar con ellos acá. Obviamente que agarras el teléfono inmediatamente, le marcas y no te contesta. Vuelves a marcar y no te contesta. Le mandas un WhatsApp y no pasa. Le vuelves a marcar y te manda un botón. Son las 8, son las 8.5, son las 8.10, son las 8.15, son las 8.30. Y no te contesta el teléfono. Tú no sabes dónde está tu hijo. ¿Cómo te hace sentir eso? Recuerda los colores, ¿eh? ¿Cómo se sienten? Naranja, desesperados. Sí, desesperados los podemos sentir. Los podemos sentir frustrados. La mayoría se va a sentir desesperado. Claro, es una emoción. Acuérdense que a veces pudiéramos ponernos en los zapatos de ellos. Pudiéramos ser empáticos con ellos. Porque nosotros fuimos jóvenes. Y díganme, si más de una vez no lo hicimos. Ah, pero ¿sómos yo el papá? ¿Soy la mamá? ¿O soy el entrenador que dio permiso para que fuera? Ahora, no hacemos ese cambio. No somos empáticos, aunque nosotros en nuestro momento lo hicimos. Ahora, ¿cambia o no cambia la situación si al que deje ir es mi hija o es mi hijo? ¿Cambia o no cambia la situación si con la persona que va es el novio guapo o es la novia preciosa? ¿Cambia o no cambia la situación si con las personas que son de tu total confianza? Claro que cambia la situación. Claro que depende de las situaciones. Es como yo me voy a manifestar. Es como mi emoción va a salir a relucir. Vamos a la siguiente. Ok. Esta es la tercera. Y te hablan un día del colegio y te dicen que tienes que pasar con el director que porque hay un problema con tu hijo. Tú llegas al colegio, te sientas y el director te dice muy seriamente, señora, pues quíjese que su hijo no se está portando muy bien, no hace un trabajo, los maestros me lo reportan, lleva varias materias reprobadas, seguro que va a ser algún extraordinario, pero lo más probable es que vaya a repetir el año. Lo más probable es que su hijo vaya a tener que volver a hacer y a repetir curso. ¿Cómo los hace sentir eso? Los veo, ¿eh? Los veo cómo los hace sentir. Sí, nos va a poder hacer sentir, algunos se van a sentir tranquilos porque van a pensar que sus hijos a lo mejor no están suficiente maduros y pues ni modo, el año que entra madurará. Muchos se van a sentir desesperados, muchos se van a sentir tensos, si otros se van a sentir tres veces rojo, me ponen, o sea, muy, 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 muy desesperado. ¿Qué es lo que pasa? No debemos de tratar ni de disfrazar lo que sentimos, ni debemos de engañarnos con lo que está pasando. Debemos nosotros siempre de ver cada punto de la situación en la que estamos, pero no la debemos disfrazar y decir, ¡ay, no pasa nada, pues ni modo! No, hay que reconocer lo que estamos sintiendo y lo que nos está pasando. Vamos a ver la última. La siguiente, por favor. Esa última, resulta que hay una competencia nacional y tú fuiste, vas a jugar la final del campeonato nacional y tu hija o tu hijo va a jugar el deporte que ustedes prefieran. Poli, básquet, desputa, acción, a lo mejor va a cantar, a lo mejor va a bailar. Y resulta que llega la hora del juego, el juego está muy emocionante y gana. Pero resulta que tu hijo es la estrella de ahí, del evento. Es el que pegó los conrones, es el que metió las canastas, es el que se tiró por todas las pelotas, es el que cantó mejor. Tu hijo brilló, fue la estrella, todo el mundo llega, te felicita, te abraza, te dice, ¡qué bárbaro! Tu hijo es una eminencia. Llegan y todas las personalidades que son, ¡no, qué bárbaro! Hay que llevarlo, no sé qué ver. Los organizadores, la gente que está ahí, el cuerpo técnico, todo el mundo llega y te felicita y te dice que tu hijo es lo máximo. ¿Cómo te haces sentir eso? ¿Cómo te sientes ante eso? Los leo, ¿eh? Los leo. ¿Cómo se sienten? Muchas ya se han sentido así. Pero empiezo a leer cómo se van a sentir. Claro que se van a sentir felices, se van a sentir llenas, se van a sentir plenas, se nos van a erizar los cabellos de nuestro cuerpo, podemos llorar, podemos gritar. Eso, esas se llaman emociones. Ahorita vivimos en estas tres partes, en esto que nosotros hicimos, vivimos esto, de esto vamos a hablar, de las emociones, de lo que nos mueve. Este es mi mundo, aquí me muevo yo y nos movemos mucha gente. Entonces, es muy importante que reconozcamos las emociones de nuestros hijos. La siguiente. La inteligencia, tenemos dos formas de inteligencia, que es la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. La inteligencia cognitiva, pues es la que va a abarcar todas las capacidades que tenemos, como la memoria, la atención, que si, la manera de comunicarnos, también que luego nos ponen la memorización, etcétera, ¿no? Todo lo que de cierta forma aprendemos, prácticamente la mayoría en la escuela, eso es la parte cognitiva, lo que mi cerebro va a tener, va a aprender y lo va a aplicar. Y la parte emocional, que la parte emocional, ahorita vivimos un poquito, nos dice que es un estado complejo del organismo, que delante de un acontecimiento, de un estímulo, va a predisponer la opción. Este no se va a presentar si no hay un estímulo que lo haga, que tú lo sientas, que tú lo vivas, que te pase. Por eso yo, ahorita que hacíamos una de las demostraciones, les decía, ¿cambia o no cambia la situación? ¿Sabes? Si la novia es muy guapa y dices, ay no, pues qué bueno que vaya. Cambia. ¿Por qué? Porque ya la acción fue diferente. ¿Ok? Entonces, por eso es complejo. Porque va a reaccionar a un estímulo que le esté pasando. La siguiente. En lo cognitivo y lo emocional, está comprobado científicamente que para la vida, lo cognitivo te sirve un 20%. Y lo emocional es un 80%. Puedo decir, ay, pues si me quedo solamente con la parte emocional y no desarrollo lo cognitivo, ¿puedo salir adelante? Tal vez sí. Tal vez sí puedas salir. Tal vez sí puedas llegar un poquito. Pero ocupas esa parte cognitiva, que es la que te va a ayudar a que estés completo. Ocupamos que la... Pero si tú solamente tienes la parte cognitiva y de la parte emocional tú no tienes absolutamente nada, pues no te va a servir de nada todo ese conocimiento. Y lo hemos visto muchas veces. Tuve infinidad de compañeros que eran de 10. Y no eran capaces de llegar a pedir un trabajo. Porque no podían hablar en público. Porque no podían tener relaciones sociales con sus compañeros. No eran empáticos, etc. No, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, es muy importante que desarrollemos ambas. Pero las emociones es un cuanto más importante, voy a decirlo así, para que tú puedas defenderte en la vida. La que sigue. Y es importante cómo nos sentimos cuando estamos en un grupo, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en una reunión, o cuando estamos con la familia. Es importante cómo nos sentimos. Pues es importante porque a veces decíamos que nosotros mediante un estímulo se presentaban las emociones. Cuando estamos en un grupo, vamos a poner un grupo de clase o con sus amigas de entrenamiento, etc. Puede haber afinidad de ciertas personas o se hacen ciertos grupos. Cuando estoy con los amigos, pues todos son mis amigos. Me caen muy bien. Eso me hace sentir muy bien. Me alegra. Si voy a una reunión, a veces en la reunión hay tal o cual personas que a mí no me hacen sentir bien, me incomoda, no me siento tan a gusto. Y la familia. En la familia siempre nos debemos de sentir bien. Es mi familia. Son los que me quieren. Son los que me cuidan. Entonces, yo siempre debo de tratar de sentirme confort, a gusto en mi familia. La que sigue. ¿Por qué es tan importante el desarrollo en la familia? Porque es donde nosotros iniciamos los primeros vínculos afectivos. Es donde están esos lazos emocionales. Es ahí donde se forman las emociones. Ahí es donde hay esas transmisiones agradables y desagradables. Es que si tu mamá se enojó y te dio un chanclazo, te aventó con la vara. Es ahí donde empieza. Es ahí donde te forman. Somos motores de desarrollo. Ayudamos a que ustedes sean inteligentemente emocionales. Somos catalizadores. Desarrollamos un proceso de formación. Yo todo lo que soy, todo lo que tengo, a mí me lo dio mi mamá y mi papá en mi casa. ¿Puedo decir que algún entrenador influyó en mí? Sí, puedo decirlo. Porque también él ayudó a formarme. Él ayudó de cierta manera a que yo tuviera esa inteligencia emocional. A que aprendiera a resolver algunos conflictos. Pero hay gente que de repente no entiende esa parte. Nosotros desde... Les pedimos que puedan tener paciencia en un momentito. Estamos teniendo dificultades técnicas. Pero en un momento más nos ponemos en contacto con la maestra. Les volvemos a recordar nuevamente, si tienen preguntas o dudas sobre la ponencia en este momento, pueden ponerlo en sus comentarios en Facebook. Estaremos tomando nota para al final de la ponencia poderles contestar. También otra cosa importante. Ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este en vivo. Para que más personas también puedan aprovechar este tema tan importante como lo es formando campeones con inteligencia emocional. Les queremos agradecer a aquellos que nos están viendo. Queremos mandar saludos a Zacapu, Michoacán, que están conectados. También al Centro de Seguridad Social en Zacatepec. Al Centro de Seguridad en Guasave y en Mazatlán. Sí, sí estamos leyendo ahorita sus comentarios. Gracias, William. Sí, se perdió la señal, desgraciadamente. Arisbeth, no se escucha ahorita. No se escucha. Estamos intentando reconectar nuevamente la llamada. Carla, gracias. Excelente información. Sí, es muy importante el poder formar a nuestros atletas. Parece ser que ya se conectó la maestra. Vamos a darle un minutito. ¿Estamos listos, maestra? Ya. Ya. Listo. Muchísimas gracias. Le volvemos a ceder la palabra. Ok. No sé qué pasa, pero este internet. Dale a la siguiente, Gustavo. Disculpenos, pero esta tecnología, ahorita todo el mundo anda muy ocupado entregando trabajo. Entonces decíamos que la primera escuela de nuestros hijos, pues es la familia. Está comprobado por el doctor Daniel Coleman, que fue, que es el que ha hecho mucha investigación acerca de la inteligencia emocional. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de formarlos. ¿A qué sigue? Debemos de ser un modelo de comportamiento para ellos. Ellos hacen más lo que nos ven a hacer que lo que les decimos que hagan. A veces les decimos, levántate, sí, al rato. O si les decimos, haz ejercicio, por favor, o te voy a llevar. Y uno nomás la lleva con el teléfono, o te la llevas en la computadora, o te la llevas trabajando. Entonces, debemos de ser un modelo de comportamiento para ellos. Debemos de pregonar con el ejemplo. Entonces, ojo papá, hay que tratar siempre de hacer cosas que ellos, que queremos que ellos hagan. ¿Ok? El que sigue. Es muy importante la comunicación, la gesticulación, la que no hablamos, la que no es verbal. Si a veces una mirada, un gesto, recuerdo perfectamente las miradas de mi madre cuando me decía, ya métete porque no se me va a olvidar jamás. Cuando está enojada, o sea, a veces transmitimos cosas negativas con una mirada más que con lo que le decimos. Entonces, debemos de tratar de que nuestras gesticulaciones sean más positivas. Pero igual, a veces estamos o vamos con ellos y vamos con el esposo o con una amiga y alguien te hace enojar. Y te pregunta, ¿estás bien? No. Y la cara siente enojado. O sea, debemos de tratar de que nuestras gesticulaciones sean positivas para que ellos se sientan mejor. De eso se trata, de irnos sintiendo mejor. La que sigue. Darles un hogar caracterizado por la paz, por la armonía, por la calma, por la felicidad. Que ellos se sientan a gusto, que ellos se sientan felices, que ellos se sientan tranquilos, que quieran estar con su familia, que quieran estar siempre dispuestos a apoyar y a recibir y dar eso que ustedes les dan. La que sigue. Debemos de ayudarlos a aprender a ser felices y positivos. Debemos de enseñarles que a veces dándole un giro a una acción, en vez de que sea negativa, la podemos hacer positiva. Pero sobre todo los debemos de ayudar a ser felices. Y hablo de los dos aspectos, tanto del papá y la mamá, como de un entrenador que tiene esa formación a sus alumnos. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás nos llevan a los niños para que trabajemos con ellos. Y muchos entrenadores. Entonces, esa parte de la formación son un poco muy duros, un poco no son tan flexibles. Entonces, debemos de tratar de que ellos estén felices ahí y que siempre sean positivos. El siguiente. Actualmente, ¿qué tanto sabemos nosotros de la inteligencia emocional? ¿Qué tanto pudieran saber ustedes? Hay muchas evidencias científicas que establecen una correlación de un buen desarrollo emocional y un adecuado desarrollo académico. Por lo tanto, lo va a tener en lo profesional y lo va a tener en lo deportivo. Ahorita hay muchas escuelas que implementan estos programas con sus alumnos y se ha comprobado que tienen mayor empatía y mayores relaciones intrapersonales, entre otros. Hemos visto últimamente mucho en las redes sociales un video donde les ponen a las niñas o a los niños y no les ponen una pizza, les ponen unos dulces. Entonces, esa fue una investigación que se hizo en la Universidad de Harvard con algunos niños de cierto estatus que tenían. Y a esos niños les colocaron un contenedor de muchos dulces. Y el maestro llegó y les dijo, ahorita voy a venir, no se muevan de aquí, no tomen ni un dulce hasta que yo llegue. Cuando yo llegue, ustedes se van a poder comer lo que yo quiera. Y el maestro sale y regresa. Y cuando regresa, pues no falta el que fue, ella agarró, el que le dijo al otro que agarrara, el que no agarró. Y pasaron los años y se comprobó que todos los niños que siguieron la orden, que no se comieron ni un dulce, son ahorita jóvenes, son empresarios exitosos, tienen familias, muy bonitas familias, se han desarrollado completamente. Más los que no siguieron la orden, les ha costado un poco de trabajo o mucho trabajo estar en ese, igual que sus demás compañeros. Estar bien, tanto académica, profesional, o que fueron de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos no supieron seguir una orden. Su emoción no la supieron controlar. Entonces, ahorita van a estar saliendo algunos otros también que me han tocado ver. Entonces, son de cierta forma estudios que se han hecho con algunos niños para saber cómo desarrollan sus emociones. Igual a uno le dan de comer y al otro no. Entonces, ahorita vamos a hablar de ese punto. El que sigue. ¿Las emociones se pueden educar? Yo primero pensaba que no. Y yo decía que no se educaban. Estaba muy incrédula. Más por mi lado deportivo, más por mi lado como entrenadora, porque tenía ciertas alumnas que no podían controlar esa parte emocional, pero todavía no llegaba a este punto. Entonces, yo decía que las personas que no podían, no eran positivas y a la hora de que estaban jugando, esa parte no la podían controlar, no iban a servir. O sea, era mi pensamiento antes de investigar por qué me pasó. Entonces, claro que se pueden educar, claro que no quiere decir que de hoy para mañana vaya a suceder, pero lo que ha pasado es que desde muy pequeños a nosotros nos han impulcado a no mostrarlas, a no enseñarlas. Nos han dicho, ¿eres niño o no llores? ¿Por qué lloras? Yo era una de ellas. Yo a mis alumnas les decía, ponen ustedes que lloren. No quiero a nadie llorando. Si perdieron ni modo, aguántense, a la otra trabaja. No debemos de hacer eso. Debemos de tratar de que ellos aprendan a conocer sus emociones. Si están tristes, tristes. Si están enojados, enojados. Si quieren llorar, si quieren gritar, que conozcan sus emociones. Porque así ellos van a poder sacarlas adelante. Van a poder gestionar con ellas. Entonces, cuando se nos presentan estas situaciones, pues nosotros siempre debemos de tratar de que aprender a conocer la emoción, que la tengo y qué voy a hacer con ella. Es el momento en el cual yo voy a gestionar. Entonces, pues debemos nosotros, en vez de darle y verlo por el lado negativo y reprimirlas, pues entonces debemos de gestionar cómo le vas a hacer ante esta situación. Entonces, las emociones se pueden educar. No las vamos a educar de hoy para mañana. Ni de mañana para pasado. Dijimos que era una inversión a largo tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a costar un poco de tiempo que ellos vayan aprendiendo cada una de sus emociones. ¿La que sigue? Vamos a hablar de las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Y tenemos que aprender a identificar cada una de ellas para comprenderlas y para gestionar ese estado emocional y poder desarrollar una empatía y ellos puedan entender qué es lo que pasa en el mundo. Cuando nosotros conozcamos estas emociones básicas y cuando las reconocemos, es entonces cuando nosotros brincamos esa cerquita. A lo mejor o nos quitan un poquito la venda de los ojos. La primera de ellas, ¿qué es el miedo? Aquí hay una desproporción de los recursos ante una situación. ¿Por qué digo que una desproporción? Es como que te dicen, ¿sabes qué? Reprobaste cuatro materias. Y así, desde ese momento que tú vas a llegar a tu casa, tú ya traes el miedo porque sabes que te ve como en feria. Entonces hay una desproporción. ¿Por qué? Porque el otro está un poquito... sabe lo que va a pasar. Y el otro, pues, ¿qué va a hacer ante esa situación? Para mí, el miedo fuera como... ¿qué tengo que hacer ante esa situación? ¿Cómo voy a salir de esa situación ante el miedo? Para mí, el miedo fuera... Me encontré un animal que odio o que no me gusta, que son las víboras o las culebras. Yo creo que muchas mujeres les tenemos mucho miedo, pero yo les tengo favor. Y yo creo que si yo viera una en un agujero, a lo mejor verla, pues, a lo mejor el miedo va a ser dos cosas en ti. ¿Te va a paralizar o te va a movilizar? Entonces, en ese momento tienes que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Si me voy despacito, me voy despacito y me hago por un lado? ¿Me voy? O sea, ya. O sea, al momento que salí de eso, como que aprojas el cuerpo y dices, bueno, ya, ya, ya salí de esta. Pero lo sentiste. Entonces, ¿con el miedo qué va a pasar? ¿Te puede paralizar algo que te dé miedo? Si tenemos deportistas que a la hora están jugando y les viene la pelota y no van a saber qué hacer, se paralizan. Se quedan estáticos. Muchas personas entran a lo fisiológico. Muchas personas se han hecho hasta pipí. Entonces, debemos de aprender a lidiar con esa emoción, no reprimirla. Tenemos que reconocerla y gestionar qué es lo que voy a hacer con lo que siento. Vamos ahora al enojo. El enojo es como que ataque y me defiende. ¿Por qué? Porque ante el enojo, muchas de las personas nos sentimos violados de nuestros derechos. Cuando algo nos ha pasado mucho, yo creo, a nosotros cuando te hacen un cargo a la tarjeta de crédito, cuando hablas al banco y te dicen, te tienen en la línea y hable después o hable al rato y te comunican con uno y te comunican con otro. Entonces, eso te da mucho coraje. O estás en la fila de un banco esperando y te dicen, vaya a la fila cuatro y váyase a la fila tres. Si tú empiezas a tener ese enojo, una persona que no es emocionalmente inteligente, gritar, a despotricar, a aventar a las cosas. Nos ha tocado ver también redes sociales cómo de repente llegan y les avientan el teléfono, les avientan las cosas y les dicen hasta lo que no. Entonces, es una persona que no está emocional, que no es emocionalmente inteligente o que no es emocionalmente inteligente. ¿Qué hay que hacer? Agarro aire, me relajo, me relajo y me espero que me toque. Eso haría ante el enojo. Lo otro es la emoción o es el enojo y es la parte negativa que es la que no queremos nosotros tener en ese momento. Entonces, la frustración de ese momento me va a arrojar a enojo, pero debemos de reconocer lo que me está pasando. Y si todo eso está, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Así grites y a lo mejor te vas a desahogar, pero no te va a servir de nada porque te tienes que esperar a que te toque porque así es, porque así está marcado el reglamento, etc. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nos relajamos, agarramos aire y nos esperamos. ¿Qué podemos decir de las personas que reaccionan así? Pobrecito, algo les está pasando en su vida. Es cuando nos volvemos empáticos. Algo le pasa, por eso reacciona así. Entonces, hay que aprender a identificar esas. Vamos con la tercera, que es la tristeza. La tristeza siempre se nos va a presentar cuando nosotros tenemos una pérdida. Y hablar de pérdidas, pues puede ser una pérdida de algún animalito, pues una pérdida de pareja, una pérdida en la familia. Cualquier pérdida que nosotros vayamos a tener, nos va a arrojar que sintamos tristeza. Y pues no debemos de ocultarla. Debemos de dejarla que salga. Si queremos llorar, hay que llorar, hay que sacar esa tristeza que tengamos en el cuerpo. ¿Por qué dijimos que las emociones siempre se van a lo fisiológico y nos afecta? ¿Cuántas personas jóvenes conozco y conocen ustedes que realmente tienen depresión arterial alta? Igual tienen problemas de alimentación. Entonces, ¿por qué? Porque de cierta manera las emociones es lo que los hace que ellos tengan esos padecimientos. Porque no las conocen, porque no saben lidiar con ellas. Entonces, nosotros siempre debemos de tratar con la tristeza de desahogarnos. Si ellos quieren llorar, que lloren y que lloren y que lloren y que griten, que saquen de su cuerpo. Cuando ellos saquen todo eso, su cuerpo va a estar más sano. Ya no va a tener esa tensión en ellos. Y vamos a la última emoción, que es la felicidad. Que pues la felicidad es la felicidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido felicidad en la vida? ¿Cuántos de ustedes no han sentido esa cosa maravillosa que es la felicidad? Creo que la mayoría, y es lo que debemos de tratar de gestionar. Cuando se nos presenta algo que nos hace feliz, debemos de tratarla de tener siempre en nuestra vida y siempre con nosotros. Porque queremos que la felicidad nos acabe. Queremos que siga. No digo que la tristeza sea mala. No, ni el miedo es malo. Ni el enojo es malo. Pero como la felicidad, yo creo que ante la felicidad no hay nada. La que sigue. Y por dónde teníamos que empezar, o por dónde tenía que empezar yo. Principalmente yo. Muchas de mis mamás están aquí conectadas ahorita y saben ellas perfectamente que yo este trabajo lo hice para ellas. Y lo quiero compartir con todos ustedes, porque tenemos que empezar por ustedes los papás y por nosotros los entrenadores. Porque de cierta manera, muchos entrenadores somos papás de nuestros hijos. A veces nos tienen más confianza que a sus padres e ellos. Entonces, debemos siempre de tratar de que nos ayuden un poquito. Entonces, si yo ocupo esa ayuda, porque ustedes duermen, desayunan, cenan y están mucho tiempo con ellos y los conocen, pues si son sus hijos. Entonces, yo ocupaba que ustedes aprendieran esta parte para que me ayuden a trabajar con sus hijos. Para que me ayuden a gestionar cada emoción que cada una de ellas va teniendo. Y comparto con mi Y comparto con mi Agradecer. Disculpen las interrupciones y las fallas que estamos teniendo. Les pedimos una disculpa ahorita. Esperemos que se vuelva a conectar la maestra. Queremos volver a mandar saludos a aquellos que están al pendiente de nosotros. El Centro de Seguridad Social de Pachuca, Tuxpan, Tijuana, Tepic, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro y Nuevo León. Muchas gracias por estar al pendiente. Agradecemos ahí las preguntas que nos han realizado. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas una vez terminada la ponencia. Les invitamos también nuevamente a compartir esta ponencia para que pueda llegar a más personas y más personas puedan enriquecerse de los conocimientos que están compartiendo nuestros docentes de LIMS. Listo. Estamos entonces conectados nuevamente. No se preocupen, maestra. No, 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 no. Pero sabe, sabe. Pero ya, ya regresé. Ya volví. Era nada más para que agarraran aire. Para que agarraran aire. Porque vamos a lo bueno. Ya vamos a lo bueno. Gracias. Gracias. Ya no esconde lo que sigue. La que sigue es, no. Agarran aire, papás. Agarran aire. Y agarran aire, compañeros. ¿Por qué viene lo bueno? Viene lo bueno. Estoy leyendo muchos compañeros de Colima, de Texcoco, muchos de Quintana Roo. Saludos a todos. Bueno, de Mazatlán, de Jutepec. Bueno, vamos a empezar aquí a saber cuáles son los matices y los estilos disciplinarios. Aquí vamos a ver cómo somos los papás. Y en esta pantalla que yo les presenté aquí. Tenemos cuatro sectores. Tenemos el sector uno, que es mucha germesa, sin benevolencia. O sea, anteriormente, los papás eran un poco, eran mucho, así. Ahí se hacía lo que ellos decían. Y si yo digo que es rojo, es rojo y no me importa. Y bola, no da. Así eran. A maestramiento se le llama al sector uno. Y vamos con el sector dos. Vayan ubicando en dónde son ustedes. Vayan ubicando qué papá, cómo es cada uno de ellos. Vamos al sector dos. Aquí es muy benevolente y nada de firmeza. Quiere decir que, ay, sí, hijo. Mamá, ¿me compras esto? Sí, hijo. Cómo no. Mamá, ¿me llevas? Sí, sí. Cómo no. Ya se van ubicando más o menos dónde están papás. Vamos al sector tres. Aquí es sin firmeza y sin benevolencia. Indiferencia total. Estoy trabajando. Mamá, me quiero dormir. Mamá, quiero. Su mamá trabajando, su mamá haciendo. A lo mejor no porque no lo quieran atender. Es porque es indiferente a lo que el niño está sintiendo en ese momento. Y vamos al sector número cuatro, que es el de educación, que es benevolencia con firmeza. ¿Ok? Entonces, ¿en cuál sector estamos? Papás. ¿En cuál sector están cada uno de ustedes? Ubíquense. ¿Cuál sector de ustedes o ustedes se enmarcan en uno de ellos? Claro que todos quisiéramos que fueran el sector cuatro, que tuvieran benevolencia con firmeza. Ciertamente escuché a una psicóloga que Alejandra Huerta se llama, que ella también maneja mucho todo esto de las emociones. Y ella decía, suave en el, suave en el, suave en la, en la forma de conducir, pero tú firme en la, en la, en la, en la decisión. O sea, podemos dejar un poquito, pero cuando digo las sueltas a las, entonces, ubíquense cada papá en cada uno de esos sectores en cuál está. El siguiente. Vamos a entrar ya de lleno a lo que son los pilares de la inteligencia emocional. Existen siete pilares importantísimos que nosotros debemos de desarrollar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Que ellos aprendan a identificar cada uno de ellos. Porque en ellos es donde está nuestra inteligencia emocional. En ellos es donde está el poder hacer que nuestros hijos o nuestros atletas sean personas de bien en la vida. Vamos a empezar con el primero. Siguiente. Y el autoconocimiento. El autoconocimiento es de los, de los pilares más importantes porque de este pilar es de donde se, donde hay como dos ramitas que siguen, que es el autoestima y la asertividad. Entonces, el autoconocimiento aquí va a tratar de reconocer un sentimiento. Si yo me enojé por alguna situación, reconozco que me enojé. Y en ese mismo momento tengo que aprender a tomar la decisión que voy a hacer. Pero controlando mi estado de ánimo. Controlando mi reacción. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos o muchas niñas o muchos de nuestros hijos, ante una reacción, ante una, ante, perdón, ante una acción, si ya está, vamos a situarnos en el juego. Yo con las mías que son de boli, si viene la pelota, brincó y resulta que brincó y le pegó y la, y la tiró para afuera, se enoja, ya no vuelve a jugar. Pero, si esta persona se autoconoce o lo enseñamos a conocer, ella va a aprender que si subió, le pegó, si le echó, pero intentó, bueno, ¿qué es lo que, lo que lo hace inteligente? No pasa nada, la otra la voy a meter. Entonces, debemos de tratar de que ellos, el autoconocimiento, lo tengan muy bien identificado. Que aprendan ellos a controlar su emoción en ese momento que ellos estén pasando. Ellos van a tratar de manejar mejor su lenguaje, tanto corporal como verbal. No van a ser groseros, no van a ser muecas, no van a ser gestos. Y siempre debemos de tratar de que ellos logren sus expectativas. Siempre debemos de tratar de que ellos aquí aprendan a reconocer y sin que tengan ese bajón, sin que sea, y que no sea negativo. El que sigue. Entonces, vamos con el autoestima. ¿Qué es el autoestima? El autoestima es el aprecio o consideración que nosotros nos tenemos. El autoestima es lo que nosotros sentimos que somos. Y este también nos inculca desde que nos traen en la pancita y desde que nos engendran, desde que nuestros padres nos forman, desde entonces traemos el autoestima. ¿Y qué es lo que nosotros queremos al desarrollarle un buen autoestima? Pues siempre aquí los niños, generalmente, es cuando los papás siempre hablan positivo de ellos. Es cuando siempre los papás tratamos o los maestros siempre tenemos una palabra positiva para ellos. Les desarrollamos el autoestima. Pero si por lo contrario, siempre lo que le decimos, eres un tonto, no sabes hacer esto, como me acuerdo de una de mis alumnas o de una de mis mamás, ¡Leguita! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Pero a veces lo podemos tomar a broma, pero son cosas muy serias. Porque eso ellos se van haciendo su formación. Entonces, queremos que su autoestima sea positivo, sea, sea, lo tengan elevado. Entonces, vamos a tratar siempre de hablar cosas positivas de ellos, cosas, ver siempre el lado bueno. Aquí hay una rayita muy delgadita, muy, muy, muy delgadita, entre el autoestima y hablar bien de ellos y hablar un poquito más y mejor y decirle, es que tú eres el campeón, es que tú eres el mejor, es que tú eres lo máximo, es que tú eres el rey, es que tú eres, es que tú eres y es que tú eres y resulta que estamos creando hijos ególatras, hijos que van a ser fachosos, fanfarrones, presumidos, sandrones, arrogantes. Entonces, ¿qué hijos quieren? ¿Cómo los quieren formar? Eso depende de ustedes y también depende de nosotros, los entrenadores. Tratar de dar, siempre hablar el lado positivo y tratar siempre de que ellos estén con su mente positiva y hablando bien de ellos. Y también no hablar mal de las personas delante de sus hijos. Entonces, tampoco debemos sobreestimularlos, no tratar de darle un premio por algo que no valga la pena. Si ellos son personas que no tienen su autoestima alta, van a ser bajo rendimiento laboral, van a tener relaciones inestables, van a ser personas tóxicas emocionalmente, van a ser inseguros, por supuesto, y van a ser infelices. ¿Ustedes quieren crear hijos así? ¿Ustedes quieren crear hijos que sean así? Y claro que no, no queremos hacer eso. Entonces, hay que aprender a conocer las emociones y gestionar las que siguen. Vamos a la asertividad. La asertividad es el punto medio que existe entre el que tengo aquí, que gruñe, que enoja, que grito, y el pasivo, que mi mamá le dice, pasmoseco. No sé si en sus ciudades se escuchan esa palabra, pero mi mamá la dice. Entonces, tengo aquí el que gruñe, y acá tengo el pasivo. Son las necesidades de ellos y son las necesidades de ellos. Las asertividades es estar en equilibrio, estar en el medio, que aprendas a tomar la decisión correcta, que aprendas a equilibrar lo bueno o lo malo, que es lo que sea mejor para todos. Eso es tener asertividad. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan asertividad y nuestro salud. Para que aprendan a tomar decisiones correctas. No lo que le dice, este es que tú vas a hacer lo que yo quiera. No, tenemos que equilibrarlo, para que ellos aprendan a ser asertivos en la vida. ¿Ok? La que sigue, que es la del pensamiento positivo. Este va a disolver todo lo negativo. Esta, sí, está bien. La que sigue. Este va a disolver todo lo que tiene que ver con la negatividad. Todo, todo, todo. Tiene igual, desde que nosotros nos criamos, desde que están chiquitos, desde que son bebés, siempre tratar de que vean todo por el lado positivo. No tratar de que ellos vean siempre el lado negativo. Ahorita, antes de que estábamos haciendo las pruebas, igual y a veces se desconectaba. Y yo le decía a mi compañero, Gustavo, piensa positivo, Gustavo. A lo mejor esa es alguna señal. Hay que pensar positivo. No nos vamos a desconectar. Pero igual y se desconectó y no pasa nada. O sea, ¿por qué vamos a ver las cosas malas de algo bueno que es estar aquí compartiendo con todos ustedes y que haya mucha gente ahí escuchando esto? Entonces, hay que ver siempre lo positivo. Porque si es así, ellos van a ser felices, van a ser voluntariosos, van a estar sanos, van a tener una vida mejor. Porque recuerden que las emociones tienen su lado fisiológico y repercuten directamente en nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer cuando ellos tengan algo negativo? Pues tratar de hacer visualizaciones de cosas bonitas, de cosas felices que les estén pasando. Para que ellos puedan lidiar con esa parte negativa y siempre ver el lado positivo. La siguiente. La automotivación. Aquí ellos deben de estar siempre, tener la capacidad siempre de motivarse por sí solos. Aunque les pase algún evento, aunque los ponchen, aunque tiren la pelota para afuera, aunque pierdan los taques. Entonces, siempre deben de tener esa capacidad para decir, no pasa nada. La que sigue es la mía. Y que no haya una gratificación inmediata. Que no le diga a la abuela que te va a regalar 50 pesos y me dio que irlo. Que no le diga a la mamá que le va a dar 100 pesos por cada saqueas que meta o por cada canasta. O sea, que ellos aprendan a tener esa motivación. Ellos, solos. Ellos identificaron la emoción por la cual les estaba pasando. Ellos solos gestionaron. Y ellos solos se motivaron. Sin que la abuela le diga. Sin que tú le digas. Y sin que el papá le dé una gratificación. Obvio que sí los podemos gratificar. Cuando ellos hagan algo importante. Algo grande. Algo que realmente valga la pena. Claro que los debemos de gratificar. Pero no por cada cosa. Ni tampoco inmediatamente. Porque si no ellos van a estar siempre esperando una motivación o una respuesta de alguien que les va a dar algo. La que sigue. Vamos a la empatía. Hace ratito les hablaba de la empatía. Pero esta es la habilidad de reconocer las emociones de los demás. Y esta empatía los niños la tienen muy bien desarrollada. La mayoría de las niñas y los niños son empáticos. Siempre andan queriendo jugar con uno y con otro. ¿Por qué los papás se lo quitamos conforme van creciendo? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué les decimos? No le prestes el juguete. Me costó muy caro. No le prestes el balón porque ya no va a haber otro. No le prestes los tenis porque ya no encontré en otra parte. No debemos de quitarle esa habilidad. Ellos son muy empáticos con todo el mundo. Ellos, cuando nosotros somos empáticos, aprendemos a reconocer las emociones y nos ponemos en los zapatos de los demás. Aprendo a reconocer. Pobrecito, ¿qué tal le estará pasando? Ni modo. ¿Algo malo? No pasa nada. A ver, ven para acá. Eso es empatía. Entonces, todos queremos tenerlos. Ya los tenemos empáticos porque muchos tenemos niños. O muchos tenemos, manejamos de los entrenadores, manejamos niños y niños. No se los quitemos. Papás, no les quiten la empatía a sus hijos. Déjenlos que ellos sigan siendo empáticos. Ese video también que anda donde los niños les dan de comer y a uno le dan y al otro no, a uno le dan jupito, a otro no. Habla de la empatía. El otro niño, cuando mira que no tiene comida y su compañero le pusieron un montón, pone una carita de tristeza. Y el otro le dice, te doy tantito, té la mitad. O comparte otra persona, le das un empatito con los demás. Les ayudan a los demás. Entonces, queremos que nuestros hijos sean empáticos. El que sigue. Y vamos a ver el último de los pilares que son las habilidades sociales. Pues esta es la habilidad de relacionarse con los demás. La mayoría de las niñas y de los niños también tienen mucho esa habilidad. Y quienes no la tienen, esa habilidad de relacionarse con los demás es porque les hizo falta el pilar del autoconocimiento, porque su autoestima puede estar baja, porque su asertividad no la tuvo. Entonces, por lo tanto, su habilidad social no va a ser buena. Entonces, por eso yo les decía, el autoconocimiento es de lo más importante porque trae consigo dos manitas que es la asertividad y decíamos el otro que es la autoestima. Entonces, los niños generalmente siempre se van a relacionar entre sí. Ellos, muchos de ellos participan en equipos. Los que participan en deportes individuales, igual cuando salen de una competencia, salen en equipo. Entonces, eso, el pertenecer a un equipo deportivo, el estar inmiscuido en el deporte, les desarrolla mucho las habilidades sociales. Y quien no las tenga, quien su niño no sea o no tenga esta parte de habilidad social, pues invite a otros compañeritos a su casa, invítelos a jugar damas, invítelos a dormir un día. O sea, trate de que su hijo tenga esa parte de habilidad social. La que sigue. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las habilidades que tenemos que aprender a controlar, que son las habilidades negativas. Estas habilidades no las queremos en nuestra vida, pero existen, existen y están y tenemos que aprender a conocerlas. La ira es el enojo, hablábamos ahorita del enojo de la persona negativa y la positiva, cómo hacerlo al que es negativo y al que es positivo. Entonces, es una de las emociones que generalmente nos va a traer muchos problemas en nuestra salud, si nosotros no aprendemos a controlar esa ira. Claro que la podemos educar. Mi hijo de chiquito era este monito que les puse ahí, que es furia. ¿Por qué? Porque a él le encanta la competencia desde que lo paré. Y resulta que José siempre quería ganar, pero cuando José perdía, se acababa el mundo. Entonces, cuando él empezó a hacer deporte, si lo ponchaban, se moría de coraje y ya lo quería jugar. Entonces, tuvimos que irle negociando esa emoción y ahorita él ya aprendió a hacer su enojo, a canalizarlo y hacerlo. Entonces, cuando se nos presentan esa ira, ese enojo, ese coraje, hay que tratar de hacer visualizaciones de cosas positivas que nos están pasando. Podemos salir a correr, podemos leer un libro, todo lo que podamos hacer, menos pensar en lo que me hizo enojar porque me va a hacer enojar más. Entonces, la ira o el enojo debemos de tratar siempre de verle el lado positivo, agarrar aire, relajarlos y si no se pasa el enojo, hay que llevárnoslo, que corra, que lea, que juegue y que haga otra cosa, que lo saque de ese pensamiento. Entonces, la ansiedad, desgraciadamente ahorita tenemos algunos problemas con algunas de nuestros alumnos, con algunas de las personas con esta parte de la ansiedad. Porque no estamos acostumbrados, a menos en mi persona, yo creo que la mayoría de los entrenadores no está acostumbrado a estar tanto tiempo inactivo. Nosotros somos kinestésicos, yo creo que la mayoría nos gusta estar para arriba y para abajo o estamos acostumbrados a esa vida. Y el estar aquí encerrados nos ha dado ansiedad. Me han dicho, mamá, es que mi hija llora mucho, sáquela, que corra, que no se la pasen pensando que si las tareas, que si esto. Entonces, la ansiedad es una parte que generalmente nos va a traer muchos problemas si no podemos salirnos de esa. ¿Qué debemos de hacer cuando tenemos un problema de ansiedad con alguien? Tratar siempre de hacer respiraciones y relajación con ellos un poco y visualizaciones también de cosas positivas. Cuando estamos en una competencia y ellos están muy ansiosos porque también nos ha pasado y ellos están muy ansiosos, lo que pudiéramos hacer es en el tiempo fuera o en un momentito decirle, cálmate, cálmate. No podemos hacer todo un proceso de respiración porque lleva un poquito de tiempo. Eso lo pudiéramos hacer a lo mejor entre un juego y otro, cambias a la jugadora, metes a la otra y pudieras hacerlo. Y la tercera negativa, pues, es la depresión. Realmente es un hoyo inmenso que se va haciendo. Y ellos cada vez van yendo más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo. La depresión viene, pues, de que tenemos un autoconocimiento muy pobre, de que tenemos una autoestima muy pobre, una habilidad social muy pobre. Ven cómo van desencadenando cada uno de los pilares. Entonces, nosotros, estas personas presentan depresión. Y generalmente, no nos damos cuenta cuando están muy, muy deprimidas. Podemos verlas tristes, pero a veces no nos damos muy bien cuenta cuando están. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando ellos están en depresión. ¿Qué debemos de tratar de ayudarnos? A que conozcan personas nuevas, a que hagan relaciones en otras partes, a que aprendan algo nuevo, un deporte, un juego, algo que ellos no habían visto. Eso nos va a ayudar mucho a salir de ese punto de depresión. ¿El que sigue? ¿Se me atoró? No. Se me paró la cama. Ya me había asustado otra vez. ¿La que sigue? Y vamos a ver lo que son las positivas. Vamos a ver esta parte que dice que controlar las emociones negativas es muy importante porque estas van a repercutir, decíamos, directamente en nuestra salud. Las personas con ansiedad van a tener el doble de posibilidades de contraer alguna enfermedad. Y la ira es la que más daño nos hace a nuestro corazón. Entonces, quiten esas emociones negativas de su vida. Van a estar ahí porque no las podemos evitar. Pero traten de que sean más positivas porque van directamente a su salud. ¿La que sigue? Y ya vamos a ver lo que son las emociones positivas. Aquí, pues, es el optimismo, la esperanza, nos va a ayudar a tener grandes expectativas de vida. La mente siempre va a estar positiva. Entonces, pues, la salud siempre va a mejorar eficiente. Ser emocionalmente positivos y ver todo lo positivo y lo bueno que tiene la vida me va a ayudar a ser feliz. Y vamos a ayudar a ser felices a sus hijos, que es lo que nosotros queremos. No queremos niños deprimidos, niños ansiosos, niños enojones. Queremos que si esos niños llegan a tener alguna de estas negativas, pues, las convirtamos en esto. Sean positivos, tengan esperanza, siempre anden contentos, siempre anden cantando, anden haciendo ahí en sus redes sociales, sus bailes. Entonces, tratar siempre de que las emociones sean positivas. ¿La que sigue? Manejar las emociones y los impulsos nos va a ayudar a tener más empatía con las demás personas. Vamos a poder tener mejores relaciones con los demás. Nos va a ayudar a que nos sintamos bien siempre a cualquier parte donde nosotros estemos. Vamos a aprender a escuchar a las demás personas y vamos a aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Y eso, pues, ¿quién no quisiera tener amigos así y estar siempre con personas así? Yo pienso que la mayoría. ¿La que sigue? ¿Y cómo se aplica la inteligencia emocional en el deporte? Uf, yo pienso que es una herramienta que exige hacer una práctica consciente y ordenada. El deporte, eso nos exige que sea ordenada, orientada. Y aquí entra la inteligencia emocional. Aquí necesitamos reconocer nuestras propias emociones. Nosotros los deportistas las tenemos al flor de día cada ratito. Los entrenadores, ellos las tiran jugando. Nosotros tenemos que ir en nuestro cuerpo. El estrés lo tenemos. Lo sentimos cuando vamos perdiendo, cuando ganamos. Nos basamos prácticamente en emociones. ¿Quién de todos los entrenadores que están aquí ahorita no les ha pasado? Que se han enojado, que han llorado, que han gritado, que se han desesperado, que han tenido ansiedad, que no han sabido tomar una decisión o que han tenido decisiones asertivas. Todos, todas las emociones nos mueven. Yo tenía una mamá que nunca había participado en ningún evento, en ninguno. Y la primera vez que fue, llorando, llegó y me dijo, maestra, qué bonito es esto. Y llore, llore, y lloraba. Y yo, pues, ¿sabe qué, señora Claudia? Bienvenida a mi mundo. Este es mi mundo. De esto estoy hecha. Entonces, si nosotros aprendemos a reconocer todas las emociones, a gestionar esas emociones con nuestros alumnos y con nuestros hijos, vamos a tener hijos productivos, vamos a tener hijos que van a ser buenas mamás, buenos hijos, buenos alumnos, van a ser buenos trabajadores, ya que ellos crezcan, van a tener una vida y una base sólida, porque nosotros los enseñamos a hacerlo, los educamos a hacerlo. ¿A qué sigue? Y el deporte, pues, es una gran vía para que sus hijos aprendan la inteligencia emocional, para que sus hijos, el día de mañana, sean mejores ciudadanos, mejores personas. Debemos siempre de tratar de hacerlos inteligentemente emocionales. Pues, hasta aquí mi ponencia. Espero que les haya gustado mucho. Les agradezco a todos. Hice una listita a mi amigo George, que está en Los Ángeles. También a Mike, que está en Juárez, a mis amigos de Juárez, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa, etc. Entonces, gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Espero que les haya gustado. Y, pues, vamos a las preguntas, yo creo. Debo de tener algunas. Debo les aflorear los sentimientos. Yo lo sé. Y ahorita que estamos todos con las emociones a flor de piel, pues, de esto se trata. Y me gustaba. Muchas gracias, maestra. Muy buena ponencia, excelente ponencia por los comentarios que estamos viendo. Por ahí nos están haciendo una pregunta sobre el cuestionario que usted mandó en la pregunta número 4, que dice, ¿cuáles son los siete pilares de la inteligencia emocional? Yo creo que por ahí no quedó muy claro. Entonces, si podemos volver a repetirlo. ¿Cuáles son los siete pilares de la inteligencia emocional? Por la diapositiva, ahí estaban los siete pilares, pero decíamos que era el autoconocimiento, el autoestima, la asertividad, el pensamiento positivo, la automotivación, la empatía, y las habilidades sociales. Estos son los siete pilares de la inteligencia emocional. Ok. Ok. Pero pues ya, ya se las dije. Esperemos que les haya quedado claro con esto. Vamos a pasar a dos preguntas más de nuestros amigos en Facebook. Ok. La primer pregunta es de Luis Flores y dice, en el aspecto de cómo trabajan la inteligencia emocional con un equipo de adolescentes, ¿cuál sería la propuesta o su propuesta? Recordando que es la edad de la rebeldía y en casa, y la mayoría de las veces, no tienen la misma confianza que a nosotros, o nos tienen más confianza que a nosotros. Yo pienso que aquí lo principal es que tú como entrenador aprendas a conocer las habilidades, o sea, sus emociones. Por lo general, manejamos un equipo y son diez, doce niños, entonces sí nos da la posibilidad de que podamos nosotros conocerlas. Están en una edad muy difícil, ya lo sabemos, y le llamamos la edad de la choca porque todo les molesta. Entonces, el que tú identifiques cada emoción de, que tú conozcas, perdón, cada emoción, y en tus alumnos aprendas a reconocer las emociones, eso te va a ayudar mucho. Pero te va a ayudar más si tú aprendes a conocerlas en ti, porque acuérdate que dijimos que te hacías empático, y eso te ayuda a reconocer las emociones de los demás. Entonces, primero tienes que conocer cuáles son las emociones para que tú puedas ayudar a los demás. Ok, muchas gracias. Y vamos con otra pregunta. La siguiente pregunta es de Candy López, y dice, ¿cómo será apoyo cuando la familia no ha sido formador y guía de las emociones? Es muy difícil, es muy difícil, pero sí se puede. Es muy difícil porque a veces las familias, como lo dije anteriormente, por eso empecé diciendo que teníamos que empezar por la familia y darles a los papás y decirles que son ellos los encargados de eso. Muchas familias, muchas familias son disfuncionales y por eso vemos muchas personas que se comportan no digamos bien, porque les hizo falta esa parte. Pero tú como entrenador, yo he tenido alumnos así. Uno como entrenador debe de tratar de orientarlos. Desgraciadamente, a veces la familia no te va a ayudar porque no les importa, porque son del cuadro de los papás, pues ellos son indiferentes con lo que les pasa a sus hijos. Entonces, debemos nosotros de tratar de guiarlos, de orientarlos y hacerles ver el camino correcto por el cual deben de ir. Se los complica porque la parte familiar no te va a ayudar, pero si ellos ya tienen cierta edad de madurez, ellos te van a entender y ellos van a poder salir adelante con lo que tú le estás diciendo, porque a veces te van a hacer más caso a ti que a su mamá. Su propia familia, cierto. Pues queremos agradecer mucho a la maestra Xochitl por esta excelente ponencia, formando campeones con inteligencia emocional. Es un tema muy interesante. Agradecemos a nuestra audiencia. Nuestro pico máximo fue 341. Agradecemos por todos los que nos están viendo. Ahorita andan promedio entre 300, 341. Les agradecemos mucho. Les agradecemos que puedan compartir, seguir compartiendo para que esto pueda llegar a más gente. Y les agradecemos por ahí los saludos que nos mandan. La maestra estuvo mandando saludos. Nosotros también por acá mandando saludos. Esperamos seguirlos teniendo presentes en cada uno de nuestros foros. Por ahí la maestra va a estar respondiendo las preguntas al terminar esta transmisión en vivo. Y bueno, también queremos dejarles con la presentación para el día de mañana. El día de mañana es una plática. Les voy a pasar la diapositiva para que ustedes puedan observarla. Es una plática con un atleta. Permítame un momento. Aquí está. Es el día de mañana vamos a tener a Giovanni Fraire Mendoza. La plática es motivación deportiva. Los esperamos mañana. Por favor, estén todos, todos muy, muy atentos. Gracias por todas las observaciones que nos hacen. Les agradecemos mucho el que puedan estar pendientes y puedan estar comentando. Es una parte muy importante para nosotros el hecho de que puedan seguir aquí con nosotros. Y pues no queda más que pues terminar. Muchas gracias a todos. A todos. Besos a mis alumnas. A mis amigos. A todos. Gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Espero que les haya sembrado esa semillita de curiosidad. Y que se metan a investigar un poquito. Y se metan un poquito más sobre eso. Besos a todos. Muchas gracias. Gracias a Nancy. Gracias a ti. Gracias a Ana. Gracias a Joshua. Y pues nos vemos pronto. Gracias por sus dos excelentes participaciones. Los dejamos con este video y los esperamos el día de mañana. Bye. Besos a todos. Antes de terminar esta transmisión, solamente queremos hacer la aclaración. La pregunta cuatro no se les va a afectar. En dado caso de que haya sido su respuesta buena o mala, no se va a afectar. Y estaremos al pendiente de sus comentarios y observaciones. Muchas gracias. Gracias.